Chicas, no me diréis que no es infantil, estoy de reto jugando con sirenitas, pero es que en serio, ¿qué creéis en sirenitas? ¡Oh Martina! Pues nosotras sí creemos en sirena y en ara y en unicornios. ¿Te va a pasar algo malo por no creer en la sirena? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ahora os voy a observar cómo jugáis a las sirenitas. Pues no, ahora nos vamos a jugar a las sirenas al agua. Esto es demasiado aburrido para mí, me voy a tomar un sono. Chicas, me pican las piernas mucho. Martina, pero si te han salido escamas. Martina, eso tiene que ser por el sol, te voy a traer algo fresquito de bebé. ¡Vale! Seguro que te pones mejor conmigo. Bueno, Martina, te traigo un zumo tropical bien fresquito, seguro que te sienta mejor. ¡Pero qué asco! ¿Qué es esto que voy a vomitar? Pero si es zumo tropical fresquito, Martina. ¡Uf! ¡Qué asco! Voy a vomitar. Yo no quiero esto. Yo quiero un buen vaso de agua con sal. Tu madre, Martina, pero tu madre me mata si me ve haciendo eso. Pues coge el vaso, me lo traes sin que te vea. Aquí tienes, Martina. ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué bueno! ¡Toma! Martina, tú lo que necesitas es un buen baño. Seguro que así se te quita todo. Vale. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video. ¡Guau Martina! Si lo que te estaba pasando por las escamas era que te estabas convirtiendo en sirena. Hasta se te ha puesto el pelo azul. ¡Guau! Esto te pasa porque tú no creías de la magia de las sirenas. Vale, hay que admitirlo, teníais razón. Pero el problema ahora mismo es cómo solucionamos esto. Porque si mi madre me ve, os aseguro que me mata. Y el castigo de esta noche va a ser cocinarme para la cena. Martina, se me está ocurriendo que tú tienes un montón de brillatinas en tu casa. ¿Será alguna de ellas mágica? Podría ser. Sofía, llégate a mi casa sin que mi madre te vea y coge una purpurina que se llama Fairy Clitters. ¡Polvo de hadas! Pues voy corriendo, a ver si no me equivoco. Martina, ¿es este? ¡No, Sofía! ¡Tiene que poner polvo de hadas! Bueno, de todas formas voy a echártelo por encima, a ver si funciona. Polvo de hadas. Haz tu trabajo y convierte a Martina en humana. ¿Ha funcionado? ¡Qué va! ¡Mira! ¡Mis piernas siguen siendo una cola! Fíjate bien, fíjate si pone polvo de hadas. Martina, es esta. Aquí pone Fairy Clitters. ¡Sí, es esta! Martina, prepárate que te voy a echar el polvo. Polvo de hadas. Haz tu trabajo y convierte a Martina en humana. Bueno, me voy a meter en el agua, cruzale los dedos a ver si tengo suerte. ¡Tiene mis piernas de nuevo! ¡He vuelto a ser humano! ¡Ay, mis piernas! ¡Te echaba de menos! Chicas, tenéis razón, la próxima vez que juguéis a las sirenitas no me reiré de vuestros juegos. Bueno Martina, espero que te haya servido la lección, porque la próxima vez si estamos jugando con un coño no te rías, porque como te salga un cuerno en la frente, no sé cómo vamos a arreglar eso. Vale. ¡Vaya susto que nos hemos pegado, chicas! Casi me explota el corazón. ¿Qué es esto? ¡No será el collar de las sirenitas! Si no queréis caer en la maldición de las sirenas, suscribíos a mi canal y comenta si tú crees en hadas, unicornios y sirenas.